Música Básicamente este centro funciona en la asistencia y en la rehabilitación de aquellos animalitos pertenecientes a la fauna marina que van a parecer afectados, lastimados, varados en las costas de la zona. Los pingüinos pasan gran parte de su vida en el océano. Es por eso que en su viaje migratorio se son prendidos frente a las costas de la provincia de Buenos Aires por las manchas de petróleo. El animal se ve afectado, tiene que abandonar el mar, va hacia la costa y ahí queda debilitado, anémico, intoxicado. Una vez traídos aquí a este centro, son rehabilitados en un proceso que nos lleva aproximadamente 20 días. El lavado se sucede, digamos, en ese periodo de tiempo. Se usan detergentes comunes, es decir, de agua tibia, 30 grados, entre 30 a 40 grados. Es en realidad la temperatura corporal de este animalito. Música Y una semana más ya el animalito estaría en condiciones de ser liberado. Música 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 Música